Hola, Melisa. Buenos días, señor alcalde. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Acá contentos, acá en el hoyo común que esté comunicándose con nosotros para saber cómo estamos. Por favor, yo estoy siempre preocupado por ustedes. Hemos coordinado directamente con Caliguarma para conseguir los alimentos, para que ustedes puedan seguir ayudando a tanta gente. Más de 20.000 beneficiarios acá en Ventanilla de las más de 200 hoyas comunes que, como ustedes, son unas guerreras. Cuéntame, ¿cuántos beneficiarios tienes en Tohita? 125. 125. Qué bueno. ¿Y qué van a preparar hoy día? Tallarines verdes con pata de aguantadina. Uy, no. Entonces vas a tener 126 porque yo también me apunto, ¿ah? Lo espero, señor alcalde. Lo espero. Muy bien. Melisa, en nombre de todos los vecinos te quiero agradecer porque en verdad la labor que ustedes realizan es maravillosa. Están atendiendo a tanta gente que lo necesita. Muchas gracias, señor alcalde. Por eso que Ventanilla está mejor cada día, por su gran labor. Mejor cada día y con ustedes más todavía. Un beso grande para ti y para todas tus socias. ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias!